Buenas noches, buenas noches, queridos alumnos, como estamos listos para seguir aprendiendo, esta es nuestra penúltima clase ya del Excel Contable Básico, el día sábado finalizamos con el curso nivel básico, espero pues que a la fecha hayan adquirido mayores conocimientos, a la fecha estén pues ya, hayan podido reforzar aquellos conocimientos que los que ya lo conocían y como les dije pues uno nunca termina de aprender, por más que sepamos sobre un tema siempre aparecen cosas nuevas y uno nunca termina de aprender. Entonces, no hay que darle mucha vuelta al asunto, ya, vamos directo a lo que nos concierne el día de hoy porque hay mucho pollito por desmenuzar, como se dice en el ARCOT, tenemos muchas cositas que ver el día de hoy, así que vamos, a ver. Necesito que vayan abriendo su libro mayor, el archivo, el libro mayor que se le envió, el coordinador les debe haber enviado ese archivo, ese Excel. Y, a ver, a ver, a ver. Ahí está, a ver si ya se ve. Este archivo, ok, este archivo que es el formato del libro mayor de la SUNAT, necesito que lo abra, ya, y este archivo va a ser llenado, este archivo va a ser llenado con lo que tengamos en el libro diario. Así que, voy a necesitar también que abran, por favor, su, este, libro diario que hicimos en la clase 2, en la sesión 2. A ver, necesito dos archivos abiertos, el libro diario, el libro mayor, el libro diario que hicimos en la sesión 2, ok. A ver, a ver, a ver, a ver cómo vamos, ya, lo tenemos abierto. Necesitamos todos tener la misma información para poder pasarlo al libro mayor. Necesitamos todos tener la misma información para poder pasarlo al libro de la SUNAT. Necesitamos todos tener la misma información para poder pasarlo al libro de la SUNAT. la putaéléplay Started, ya, este, el formato, el formato número, la tabla número 8 también, ¿se acuerdan? La tabla número 8 con la que llenamos el libro diario, ese también lo necesitamos. esta tabla número 8, ¿se acuerdan? del libro diario con el que llenamos libro diario entonces, hasta ahorita cuatro archivos, necesitamos el libro mayor, que el coordinador se los debe haber pasado el libro diario de la clase número 2 el plan contable el plan contable y la tabla número 8 que todos esos archivos envió en la clase número 2 también listo, listo, listo ahora en el libro mayor no sé hasta qué punto ustedes se quedaron porque yo recuerdo en el ejercicio de esa sesión 2 este era el ejercicio de la sesión 2 yo había hecho estos dos primeros y les había encargado que ustedes hagan los dos últimos ¿verdad? este me parece que este tercero yo lo llegué a completar también el tercero de la compra de mercadería factura 6545 el pago se realiza con cheque número 001 entonces en el libro diario no sé si todos ustedes tienen ese asiento en el libro diario ¿ok? este asiento que lo voy a pintar a ver de color de color plomo ese asiento de color plomo ustedes lo tienen en el libro diario porque yo lo hice me parece que me lo pidieron para ver cómo se resolvía y yo lo hice entonces necesito que ustedes también lo tengan ahí ¿lo tienen? a ver confirmen por favor así es lo hice ¿no? ustedes también lo completaron en su libro diario así es en la clase siguiente iniciando no más lo hice ¿no? pero quisiera saber si es que ustedes también lo lo llegaron a hacer y necesito que lo tengan en su libro diario para poder pasar esa información al libro mayor también ok muchas gracias si si lo tienen muy bien muy bien muy bien muy bien este último muy bien este último registro de se paga servicio de electricidad por un monto de 456 ¿lo llegaron a hacer también o no? eso no lo hicieron ¿no? eso no lo llegaron a hacer ajá no lo dicen ¿no? ya vamos a hacer vamos a hacer ese asiento ¿ya? y también vamos a hacer también no, no hay problema si no lo hicieron no hay problema vamos a hacer ese asiento este pero si estuviéramos en universidad en un instituto ahí sí jalón de orejas uno por uno tranquilidad vamos a hacer ese asiento y también vamos a hacer los asientos del reto ¿ok? del reto número uno que se les dejó que lo que le dijeron que el día martes lo suban hasta las 11.59 de la noche también vamos a hacer esos asientos y lo vamos a poner en este libro diario ya en el que hicimos en la clase 2 así que este vamos a vamos a insertar a ver acá uy me volví a ver vamos a insertar más celdas porque eso es lo que vamos a necesitar vamos a necesitar espacio acá 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 ya ya muy bien muy bien vamos a registrar entonces este asiento de el del pago de electricidad ¿ok? entonces vamos a cambiar vamos a cambiar las fechas ¿ya? vamos a cambiar las fechas para mantener un solo mes entonces este que hicimos de la compra de mercadería que dice 2 de febrero por favor todos ese que dice 2 de febrero donde dice fecha ¿ya? vamos a ponerle 25 de enero ¿ya? a ver todos cambien 25 de enero del 2022 a ver todos cambien el último registro de la compra póngale 25 de enero 25 de enero de 22 ¿ya? 25 de enero de 22 ok ya entonces ese último que hicimos esa compra que hicimos por favor cámbienle el monto pongan perdón cámbienle la fecha póngale en 25 de enero del 2021 ¿ok? ya está este ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ya vamos a hacer ahora el del pago del servicio le vamos a poner la fecha 26 de enero ya vamos a poner el número correlativo que sigue que sería el número 9 número 9 ¿ya? 26 de enero vamos a ponerle ¿qué cosa es esto? esto es pago por consumo de electricidad ¿ok? pago por consumo de electricidad en la tabla número 8 en la tabla número 8 ¿qué sería ese pago por consumo de electricidad? ¿dónde estaría registrado ese pago por electricidad? a ver buenas noches con los que están ingresando en la tabla número 8 ¿dónde registraríamos nosotros un pago de electricidad? ¿se acuerdan cuando hicimos registro de compras me parece registro de compras registro de ventas me parece que había ahí un pago de servicio o me estoy confundiendo con la clase anterior que había telefónica movistar y luz del sur no 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 es no es este bueno los pagos de servicios electricidad y todo lo demás va con los registros de compras ¿ok? pagos de electricidad y todos los demás servicios va con registro de compras anoten anoten ahí por ahí por favor los pagos de electricidad estamos trabajando con el libro diario de la clase número 2 el libro diario de la clase número 2 estamos haciendo el asiento el último asiento del pago por servicio de electricidad ¿ok? estamos haciendo ese último asiento el pago por servicio de electricidad muy bien entonces el código según nuestra tabla sería acá 8 el número de recibo es no me indica el número de recibo y vamos a ponerlo entonces acá vamos a ponerle 001 y como no tiene el recibo vamos a ponerle aquí XXXX o aquí también XXX eso nos indica que hay un número de recibo pero no sabemos cuáles no los en el ejercicio no lo indica este a ver por aquí ajá y para hacer pago de electricidad para hacer pago de electricidad en nuestra cuenta contable. Vamos en nuestra cuenta contable. ¿Qué código sería? ¿Qué código sería nuestro pago de electricidad? A ver, a ver, a ver, a ver. Buscamos, buscamos pago de electricidad. Ustedes, ¿cuál han visto por ahí? Por ahí nos dicen la 63, ¿no? Muy bien. Vamos a buscar en la 63. Acá está, ¿no? Gastos de servicios prestados por terceros. ¿Se acuerdan que esto también buscamos nosotros para ver el tema de telefonía, de internet también por ahí, ¿no? Y buscamos electricidad, electricidad, electricidad. Acá está, ¿no? La 636, servicios básicos, energía eléctrica, ¿no? La 6361. Entonces vamos a ponerlo como tal, ¿no? Vamos a ponerle la 6361, 6361. ¿Qué nos decía? La 6361. Energía eléctrica, ¿no? Energía eléctrica, vamos a ponerlo. Energía eléctrica. Ahora, el monto, el monto nos dice que es 456 incluido el IGB. Ajá. Cuando te dicen que está incluido el IGB, ¿qué cosa tenemos que hacer nosotros? ¿Recuerdan qué tenía que hacer? Si te dicen más IGB, tú al monto que te dan, lo multiplicas por 0.18, ¿verdad? Y eso te da la suma de los dos. Pero cuando te dicen incluido el IGB, al monto que te dan, hay que quitarle ese 18% que ya está incluido. ¿Y cómo le quitamos ese 18%? Tenemos que hacer una división de estos 456, que es el monto total que ya está incluido el IGB, ¿no? Tienes que hacer lo siguiente, tienes que hacer igual los 456 y lo divides entre 1.18. Ahí está. De esa manera es como le quitamos nosotros el IGB a un monto, ¿no? Que ya está incluido. Entonces, ese monto sería 386.44. Ahora, ¿por qué los, por qué, este, ¿por qué lo estamos poniendo? ¿Por qué lo estamos poniendo en el debe, no? Porque, bueno, ese, ese servicio, ese servicio de, este, de electricidad pues, es el que nosotros hemos consumido. Es el, es el servicio que ahora nos pertenece y nosotros debemos pagar. Entonces, como ya está, le hemos quitado el IGB aquí, tenemos que colocar cuál es ese monto del IGB, ¿no? ¿Cuál era el monto del IGB? Entonces, le ponemos la 4011, impuesto general a las ventas. ¿Cuánto sería el IGB? Tendremos que multiplicar ahora, ¿no? Eso que le hemos sacado, el 386.44 por el 0.18 o el 18 por ciento, que es lo mismo, y ahí nos da el valor del IGB, ¿no? Ahí nos da el valor del IGB, 69.55. Y ahora sí, ¿con qué cuenta lo cruzamos? El servicio de energía eléctrica que nosotros tenemos, nos pertenece a nosotros, y le estamos colocando cuál es el monto de la base imponible con el IGB, y cuál va a ser su salida, cuál es su contraparte para la salida, qué código debe salir, qué código debería salir en este consumo de energía. Muy bien, estimado Daniel, efectivamente debe salir una 421, una 421, ¿verdad? Una 421, que es una facturas, boletas y otros comprobantes por pagar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es una deuda que hay que pagar. Primero nosotros, cuando se trate de las cuentas con código 6, yo les dije, ¿no? Cuando se trate con las cuentas del código 6, primero hay que registrar la deuda, primero hay que registrar la deuda, y después hacemos otros asientos cancelando esa deuda, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le dije? Entonces, acá serían 456, ya está, listo. Entonces, este, este es el primer asiento, que es el asiento de la deuda, ¿verdad? Igual cuando hacemos compras nosotros, cuando hacemos compras, acá por ejemplo, arriba, hemos hecho, hemos registrado la compra con la cuenta 60, el ICB, y la deuda que tenemos que pagar. Entonces, siempre cuando es con código 6, tenemos que registrar la, primero la deuda por pagar, que sería la compra, y después hacemos ya el pago. Como este es un código 6, este también tiene un asiento por transferencia. ¿Se acuerdan que esta compra de mercadería tenía un asiento por transferencia, que era con la 201 y la 61, ¿verdad? Esta 63 también tiene un asiento por transferencia. Y acá tengo un cuadrito, acá tengo un cuadrito, el cual me parece que sí les llegué a mostrar, ¿ya? Que dice lo siguiente, mira. Desde la cuenta 62 al 68, se debe realizar un asiento por transferencia con las cuentas 94, 50%, y 95, 50%, con la cuenta 79. Es decir, yo tengo, como me dicen, desde la cuenta 62 a la 68, ¿qué cuenta hemos utilizado para el pago de electricidad? Hemos utilizado la 63. Ah, ya. Eso quiere decir que, como me dicen, que desde la 62 hasta la 68, debo hacer una por transferencia, como este 63, tengo que hacer esta transferencia que me están diciendo, este asiento por transferencia que me indica. ¿Qué cuentas voy a utilizar? Voy a utilizar la 94, 50%, el 95, 50%, y el cruce con la 79 por el 100%. ¿Ok? Parece una sopa de letras, una sopa de números, esto no sea, no se asusten, ¿ya? Pero vamos a hacerlo, vamos a hacer esa asiento que nos están pidiendo. Bien, entonces, acá mismo vamos a hacer el asiento por transferencias, código número correlativo 10, estamos en la misma fecha, 26 de enero del 2023, esto es asiento por transferencia, ya está, asiento por transferencia, viene con el mismo código, el número correlativo es el mismo, que no lo sabemos, y ahora, ¿cómo me indicaba el cuadrito? El cuadrito me dice que la 94, la 95 con la 79. Entonces, vamos a buscar, vamos a buscar en el asiento, en el plan contable, ¿cuál es la 94 y la 95? ¿No? A ver, a ver, vamos a buscar la 94, todos en el, en el plan contable, a ver, ¿dónde está? No tenemos la 94, me parece, ¿no? ¿Qué pasó por aquí? ¿Qué pasó por aquí? A ver, vamos a buscarlo por acá. ¿Qué sucedió por aquí? En algún lado debe estar por ahí, eso de la 94, la 95. ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? Ya. Bueno, habría que hacer una revisión a este plan contable, pero vamos a ponerle lo siguiente, ¿ok? Esta 94, ya, esta 94, 94, 1, me parece que es, con gastos de administración. ¿Ok? Y la 95, a ver si me ayudan, por favor, con la 95. A ver, a ver, a ver, por favor, el asiento que acabamos de hacer, a ver, ¿qué me dicen? El asiento que hemos hecho, el correlativo, estamos en el 6, 7, 8, hemos hecho el 9, el que continúa es el 10. Claro, estamos acá, en el 10. La 94, 1 es gastos de administración, ¿ok? Y la 95, 1 es gastos de ventas, me parece, sí, ¿no? Gastos de ventas. Gastos de ventas. Muy bien. Ajá, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Y eso, estos dos van a ir en el debe, y eso tenemos que usarlo con la 79. Y esa 79, el código tiene, esa 79, cargas imputables a cuentas de costos y gastos, ¿no? Entonces, eso debemos colocar en la 79, es las cargas imputables a cuentas de costos y gastos. Eso debemos poner, ¿no? Es la 79, 1. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, mira, 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 mira. Tenemos la 94, 1, gastos de administración, la 95, 1, gastos de venta, y la 79, 1, cargas imputables a cuentas de costos y gastos, ¿ok? Entonces, me dicen que esto acá, nosotros debemos hacer este asiento siempre y cuando hayamos utilizado alguna cuenta entre la 62 y la 68. Entonces, nosotros hemos utilizado la 63. Y sobre la 63, ya, sobre la 63, es que nosotros vamos a hacer estos ingresos. Me dicen que solo de la 63, es decir, de los 386.44, solo de este monto, no del total, por si acaso, no de los 456, solo el que me dice de la 63, que es 386.44. Me dicen que en gastos de administración, es el 50%, ya, sería igual a este monto de la 63 por 50%, ¿ok? Y el monto sería 193.22. Como gasto de ventas, también es el 50%, sería el mismo monto, ¿no? 153.22, ¿ok? Y la contrapartida, la cuenta de salida, sería la suma de los dos, ¿no? Que sería 386, 386.44. Ya está. Este es el registro que nosotros debemos hacer por transferencia cuando nos piden el pago de, cuando nos piden el pago de algún servicio y utilizamos la cuenta 63. ¿De dónde salió 193? Me preguntan. Este acá, muy bien. Otra vez, otra vez. Yo hice el pago de servicio de energía eléctrica utilizando la cuenta 6361. En el plan contable, me indica la 6361, que es para pago de energía eléctrica, ¿ok? Pero yo por haber usado la cuenta 63, tengo aquí arribita un artificio que, tómenle foto, anótenlo en algún lado, por favor, ¿ya? Que me dice lo siguiente. Desde la cuenta 62 a la cuenta 68, se debe realizar un asiento por transferencia con las cuentas 94 y 95, cada uno 50% y cruzarlo con la 79. Entonces, como yo use la 63 y me dicen que entre la 62 y la 68 debo hacer este asiento, yo debo hacer el asiento. Bueno, la 63 está adentro entre la 62 y la 68. Entonces, hago esos asientos, que sería, ¿qué cosa? La 94.1, gastos de administración, que es esta cuenta 94. La 95.1, que es gastos de ventas, que es esta cuenta 95, y me dicen que debo sacarle el 50% en cada uno. ¿Pero el 50% de qué? Yo le tengo que sacar el 50% de la cuenta 63, que es la que utilicé, que es la que utilicé. Entonces, si tú le sacas el 50% a 386.44, ese resultado te va a dar 193.20. ¿Ok? ¿Estamos? 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 Si tú le sacas el 50% a 386.44, ese resultado te va a dar 193.20. Ya está. Entonces, en la cuenta 94, el 50%, ya está. En la cuenta 95, el 50%, ya está. Y el cruce con la 79, que es la suma de los dos, ¿no? Ya está. Listo. Cerramos entre el 9 y 10. Muy bien. Entonces, falta, falta todavía algo, porque acuérdense que, acuérdense que aquí en el pago de la electricidad, nosotros habíamos registrado la deuda, nada más. Nosotros hemos registrado la deuda. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Falta la cancelación, falta el pago. Muy bien. Entonces, tenemos que hacer el pago. Aquí, correlativo número 11. Seguimos en la fecha 26 de enero. Este, a ver, ponemos el pago de servicio, pago de servicio de electricidad. Ya está. Este, este pago de servicio, según la tabla 8, como lo vamos a pagar en efectivo, como lo vamos a pagar en efectivo, nuestra tabla 8 nos indica que eso debe venir de dónde. El pago en efectivo del servicio de electricidad. Si hago un pago en efectivo, ¿de dónde viene? ¿En qué libro, en qué libro está registrado ese pago efectivo con la cuenta 10? Entonces, ajá, muy bien. Eso viene de caja. Eso viene de caja. Eso quiere decir que yo voy a utilizar el código número 1, ¿verdad? Que es del libro de caja y bancos. El código 1, el libro de caja y bancos porque es un movimiento de efectivo que yo estoy haciendo. Entonces, en el código del libro 8 es el código 1. El recibo es el XX, XXX. Muy bien. Entonces, ¿qué me va a ingresar a mí? Me va a ingresar el documento que voy a pagar, ¿no? Ahora ese documento, ese recibo, ahora me pertenece porque yo lo voy a pagar. Ahora es mío, ya. Ese recibo me pertenece. Entonces, la 42.1, facturas, boletas y otros comprobantes por pagar, me pertenece. ¿Cuánto era ese monto? 456, ¿no? 456, ahí está. ¿Listo? ¿Con cuál la cancelamos? La cancelamos con la 101 caja, ¿verdad? Con la 101 caja, el mismo monto 450. 450. Listo. Ahí está, señores. Ahí está, señores. Ya tenemos todos los archivos, todos los, los, ya todo está, este, registrado. Lo único que hemos hecho, por favor, a los que recién ingresan, es modificar las fechas, ¿ya? Es modificar las fechas en el Word, en el Word, el registro este de la compra de mercadería tenía 2 de febrero y nosotros le hemos puesto 25 de enero, ¿ya? Nosotros le hemos puesto 25 de enero, coloquen ustedes también. Y el último que decía 8 de febrero, pago de electricidad, nosotros le hemos colocado 26 de enero, ¿ya? Para, para tener todo dentro de un mismo mes y eso es lo que vamos a colocar en el libro mayor que es nuestra clase del día de hoy. ¿Ok? Entonces, este, vamos, ahí lo vamos a tener, esto de aquí, lo guardamos, ¿ya? Lo guardamos, vamos a tenerlo aquí. Y ahora vamos a abrir nosotros, ah, para comprobar que tenemos el mismo monto, a ver abajo en los totales, totalícenlo, totalícenlo y debemos tener los mismos montos, ¿no? A ver cuánto, qué monto le salió, pongan totales en la parte de abajo. A ver, el asiento 9 y 10 están con la fecha 2023. A ver, vamos a ver el asiento 9 y 10. Ah, sí, verdad, perdón, disculpen, disculpen, ¿eh? Vamos a poner 26 de leer, 22, y está también, 26 del 1, 22, 26 del 1, 22. Ya está, muchas gracias por la aportación. Ahora, les debe salir el monto de 147.158.44 en el debe y en el haber, en el debe y en el haber. No sé si estamos hasta ahí, todos, vamos, les sale el mismo monto, totalícenlo abajo, a ver, bueno, en la parte de abajo, totalícenlo, debe salir el mismo monto. A ver, todos, por favor, cuadrando, cuadrando, cuadrando los montos, a ver si efectivamente es así, debe cuadrar. 147.158.44, sí cuadra, sí cuadra, ya, muy bien. Este es nuestro primer paso, este es nuestro primer paso, ¿ya? Todo eso, esa chanfainita que hemos hecho con, con su yuquito, con Charqui también, este es el primer paso, ¿ya? Ahora, vamos, por favor, al libro mayor. Todos vamos al libro mayor, ¿ok? Este, en este libro mayor, en este libro mayor, lo que nosotros hacemos es pasar toda la información del libro diario cuenta por cuenta, ¿ya? Cuenta por cuenta, es decir, todos los movimientos que hay de la cuenta 10 lo registramos en este cuadro. Luego, en otro cuadro similar, en otro cuadro igual a este, todos los asientos de la cuenta 12 lo registramos en este cuadro, y así sucesivamente con todas las cuentas que existen, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer en este cuadro, como lo veo un poquito grandecito, vamos a eliminarle unas 3 celdas, unas 3 filas, unas 3, 4 filas vamos a eliminarle, a ver, ¿saben cómo eliminar? ¿no? Seleccionan en la parte izquierda los números, este, a ver, seleccionan los números 13, 14, 15, 16, ¿ya? Y le damos clic derecho, eliminar, ya está, y ahí lo hacemos más chiquito nuestro cuadrito, ¿ok? Los, estos números, estas letras que están debajo también lo borramos, lo eliminamos, ¿ya? Listo, está. Entonces, mira lo que vamos a hacer, mira lo que vamos a hacer, este, vamos a rellenar acá el periodo, en la parte de arriba, esto es en enero 2022, ¿era, no? Enero de 2022, el RUB 20, 600, 5, 1, 6, 8, 8, 5, la empresa era, ¿qué empresa era? Metas Perusac, Metas Perusac, ¿está? Metas Perusac, ¿está? Ajá, y acá nos van a decir el código de la cuenta, entonces, mira, mira, vamos al libro diario, vamos al libro diario, y vamos a saber, vamos a saber cuántas cuentas hay, es decir, nosotros vamos a trabajar, con todas estas de aquí, con todas estas de aquí, con todas las cuentas contables que hemos utilizado, con todas esas vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, mira, vas a hacer lo siguiente, donde dice código, ahí donde dice código, dale un clic, ¿ya? Donde dice código, dale clic, y te vas arriba, en la parte superior derecha, donde dice ordenar y filtrar, hay un embudo, hay una letra A, una letra Z, que hay un embudo ahí al costadito, un embudo donde te ponían ahí tu galonera y pedías un litro de kerosene, ¿te acuerdas? En los años 90, este, donde está el embudo, donde dice ordenar y filtrar, le das un clic, ¿ya? Y hay una opción que dice filtro, con el mismo símbolo del embudo, y le das clic en filtro, ¿ok? ¿Estamos? Ahí se habilitan unos triangulitos, ¿estamos? ¿Lo pudieron hacer? Otra vez, te ubicas donde dice código, te ubicas donde dice código, vas en la parte de arriba, superior arriba, donde dice ordenar y filtrar, acá hay un símbolo que dice ordenar y filtrar, le das clic, y donde dice filtro, ahí le das, ¿ok? Donde dice filtro, ahí le das. Entonces, donde nos ubicamos, muy bien, ya estamos. Entonces, donde dice código, en la parte de arriba se ha aperturado un triangulito, ¿verdad? Se ha aperturado un triangulito, dale clic en ese triangulito, y ahí te va a indicar todas las cuentas que hemos utilizado, ¿ok? Dale clic, y ahí te va a indicar todas las cuentas que hemos utilizado. Bueno, vamos, 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 a ver, no sé, este formato, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lista, normal, ya está. Acá tenemos que tener un problema, ya, porque no me está jalando hasta el último. ¿Qué pasa si eliminamos estos colores negros? Ya está. Ya está. A ver, ¿jalo o no jalo? Ahora sí me jaló. Ya, entonces, ¿vieron lo que hice, no? Todas las líneas negras, todas las líneas negras, elimínenlo con todo y filas, por favor. Ya, a ver, mira. Mira lo que hice. Mira. En el inicio, primero hicimos el filtro, ¿no? Filtro, ahí está, me salió acá los códigos. Entonces, para que me pueda jalar todos los códigos hasta el último, hasta este último que hemos hecho, no me está permitiendo porque hay una línea negra que está separando, ya, y esa línea negra nos está estorbando. Entonces, vas a hacer lo siguiente. Vas a ir hasta la izquierda donde está la línea negra, ya, le vas a dar clic para que lo selecciones y con clic derecho le pones eliminar, ¿ok? Eliminar. Y ahí desapareció la línea, ¿ve? Ya no está la línea. Igual, en el de abajo, te ubicas en el número de la celda, al costado, en el número, lo seleccionas para que se seleccione todo. Le das clic derecho y le das eliminar. ¿Ven? Ahí se va. Buscamos la otra línea negra, acá está. Nos vamos hasta el número donde está esa línea. Le damos seleccionar y después de darle seleccionar, le das clic derecho, eliminar. Y así vamos eliminando, eliminen todas las líneas negras, todas las líneas negras, elimínenlo, ¿ya? Ahí selecciona, de ahí clic derecho, eliminar. Ya está. ¿Estamos? ¿Eliminaron? Sí, a ver, unos minutitos le damos a la gente para que pueda eliminar. Ya, así como eliminaste a tu ex de tu vida, así también elimina estas líneas negras, por favor. ¿Ya está? Muy bien, a ver, más, ¿ya está? Así como eliminaron a sus ex, también eliminen esas líneas, por favor, que nos están estorbando. Ya está, ¿no? Entonces, cuando nosotros le damos clic, cuando nosotros le damos clic en el triangulito que está en la parte de arriba, ¿ya? Este, debemos ver que hay la cuenta, no me lo recuerde, dice por ahí, ¿no? Cuando le damos clic en el triangulito, vemos que está desde la 101, desde la 101 hasta la 95.1, que fue la última que hicimos, ¿no? ¿Verdad? A ver, cortejen, debe salirle desde la 101 hasta la 95.1, que es la cuenta que hicimos, ¿ok? Listo. Entonces, señoras y señores, vamos a empezar a hacer lo siguiente, ¿ok? Mira, donde dice seleccionar todo, donde dice seleccionar todo, le vas a dar un check, para que se borre todos los checks de todos los cuadritos. Y donde dice 101, ¿ya? Donde dice 101, ahí nada más le vas a dar check. Donde dice 101, ahí nada más le vas a dar check. Y le vas a dar en aceptar. Entonces, al momento de hacer eso, al momento de hacer eso, ¿ya? Este, lo que ha sucedido es que nos ha dejado todo lo que es referente a la cuenta 101. Todo lo que es referente a la cuenta 101, nos lo ha dejado, este, aquí registrado. ¿Ok? Entonces, vamos a, acá vamos a, este, acá, 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 vamos a pasar esta información al libro mayor. ¿Ok? Entonces, nos ubicamos aquí en el libro mayor. Y acá, donde dice descripción o glosa, en la parte superior vamos a ponerle 101 caja. Así vamos a escribir, ¿ya? Donde dice descripción o glosa, en la parte de arriba, vamos a ponerle 101 caja. Vamos a ponerle, acá, le aumentamos el tamaño de letra y lo sombreamos para saber que este cuadrito corresponde a ese, a esa cuenta. ¿Ok? 101 caja, ¿estamos? ¿Estamos hasta ahí? A ver. Ya, a ver, a ver, los espero, los espero. No se demone mucho. Estamos hasta ahí. Ya está. Muy bien. Sí, ya, muy bien. Entonces, vamos a pasar la información del asiento 1. Vamos a pasar la información del asiento 1. La vamos a pasar al libro mayor. ¿Ok? Entonces, a ver, tenemos primero, tenemos primero en el libro diario, a ver, que tenemos fecha, me parece que indica. El libro mayor nos dice fecha de la operación. Fecha de la operación y el primero que tenemos es el 1 de enero de 2022. Vamos a colocarle. 1 del 1 de 2022. Este, el número correlativo del libro diario, el número correlativo que es el número correlativo con el cual nosotros registramos, es número 1, ¿verdad? Número 1. Entonces, acá le ponemos el 1 o el 01. ¿Ok? La descripción o la glosa, que es lo que nos indicaba la glosa. Este es un asiento de apertura. Asiento de apertura, ¿no? Acá, asiento de apertura. Vamos a bajarle un poquito acá el tamaño. Asiento de apertura. Y tenemos, entonces, el primer monto que es el 12.500, 12.500 en el débil. 12.500 en el débil. Ya está. Y lo colocamos acá. 12.500. Listo. Luego tenemos el siguiente. Entonces, ya hemos hecho este de aquí. Luego tenemos el siguiente, que es el de 2.360, pero me preocupa porque no aparece la glosa ni la fecha. Entonces, a ver, vamos a quitarle, a ver, vamos a quitarle, este, arriba en el triangulito donde está el embudo, arriba de la cuenta 101. ¿Ok? Vamos a ponerle seleccionar todo. Seleccionar todo, le damos. ¿Ya? Y le damos aceptar. Seleccionar todo y le damos aceptar. Ahí está. Y volvió toda la normalidad tal cual estaba. ¿Ok? Entonces, mira. Esta 101 es la que acabamos de registrar. ¿Ya? Aquí en el libro mayor. Esta es la 101 que acabamos de registrar por 12.500. 12.500. Bueno, este ya no nos sirve. 12.500 que era el asiento de apertura. ¿No? Ahí está. Luego, buscamos el siguiente 101. Buscamos el siguiente 101 que tengamos. Y el siguiente 101 es este de aquí. Ajá. Este es 2.360. Muy bien. Eso no. No tenía información porque pertenecía a este pago de factura. Por eso es que no lo teníamos. Mejor vamos a revisar así en total para saber qué concepto tenemos que poner. ¿Ok? ¿Estamos? Ya. Este. Vamos a ponerle aquí. Este 101 que es por un pago de factura. Vamos a ponerle. La fecha es el 20 de enero. Estamos en esta operación, por si acaso. Estamos en esta operación. Vamos a ir llenando entonces 20 de enero. 20 de enero del 2022. ¿Cuál es el número correlativo de ese registro? El número correlativo es el número 2. ¿No? El 02. Entonces acá le ponemos 02, que es el número correlativo del libro diario. ¿Y qué concepto era? Era un pago de factura en efectivo. Pago de factura en efectivo. ¿Ya? ¿Qué monto era y dónde se encontraba? Este 101 caja es 2.360 en el A-B. 2.360 en el A-B. Y lo colocamos acá. 2.360 en el A-B. Ya está. ¿Listo? Entonces estamos aquí. Seguimos buscando otro 101 que tengamos por aquí. Y acá tenemos, mira. Acá tenemos otro 101. Colocamos el día 24 de enero. 24 de enero vamos llenando, vamos llenando. Vamos llenando, por favor. Ya. 24 de enero, 22. ¿Qué número de correlativo es? ¿Qué número de correlativo es? ¿Qué número de correlativo es el número 4, no? Correlativo número 4. Correlativo número 4. 0, 4. Descripción. ¿Por qué motivo fue ese pago? Dice, cobro por venta de mercadería. Ajá. Eso tenemos que colocar. Eso tenemos que colocar. Cobro por venta de mercadería. Ahí está. ¿Qué monto es? Es el monto de 17.700 en el D. 17.700 en el D. Y lo colocamos. 7.700 en el D. Ya está. Muy bien. Seguimos buscando otra 10.1. Seguimos buscando otra 10.1. Acá tenemos, mira, otra 10.1. El día 24 de enero. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. 24 de enero. Bueno, 24 de enero, 22. Código correlativo es. Es el correlativo número 5. 0, 5. ¿Qué concepto es? Es por depósito en cuenta corriente. Ajá. Le ponemos depósito en cuenta corriente. ¿Dónde y cuál es el monto? El monto es de, acá estamos, 17.700, ¿no? O sea, esa venta de mercadería que nosotros lo cobramos. Recuerdo que el ejercicio decía lo que cobramos. Y el mismo día lo depositamos en nuestra cuenta, decía el ejercicio, ¿no? Me acuerdo. Váganme. Entonces, 17.700 en el AVER. Acá está, ¿no? 101 caja en el AVER. A ver, me comí el número 3, me dice. No, no me comí el número 3 porque en el 3, si te das cuenta, no hay ninguna cuenta con el 101. ¿Ve? No hay ninguna cuenta con el 101 en el número 3. Por eso es que no cojo el correlativo número 3. Yo estoy cogiendo las cuentas, los correlativos donde hay la cuenta 101. Entonces, está en el 4, acá está el 101, ¿eh? En el 5, acá tengo 101 también. 17.700, ¿no? 17.700 en el AVER. ¿No? 17.700 en el AVER. Hasta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más buscamos? Seguimos buscando 101 por ahí. Seguimos buscando 101 por ahí. Y tenemos al final ya, en el 11, muy bien, en el 11, el día 26 de enero. Llenamos, llenamos. A ver, todos vamos a llenar. 26 del 1 de 2022. Relativo número 11. ¿Qué concepto es? Esto es por pago por servicio de electricidad, ¿no? Pago, servicio de electricidad. Pago, servicio de electricidad. Ahí está. Esto, como es un pago, imagino que está en el AVER. Efectivamente, este 101 está en el AVER. 456 son, ¿no? 456. Ahí tenemos. Listo. Entonces, ya no tenemos, ya no tenemos más 101 por toda la zona que hemos revisado. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer entonces ahora es totalizar. Vamos a poner acá. Igual. Vamos a, o totalicen, vayan totalizando. A ver, por favor. Este. Vamos a ponerle acá. Igual. En la parte de arriba, autosuma. Acuérdate que en la parte de arriba tenemos la autosuma. ¿No? Le damos clic. Y seleccionamos todo lo que queremos que se sume. Le damos Enter. Ahí está. 30.200. En el AVER, le jalamos al costadito para que haga la suma. Igualito. Este. Ahí tenemos la suma. El profesor no cuadra. Efectivamente. Efectivamente no tiene que cuadrar. ¿Ok? En el libro mayor no tiene que cuadrar. Va a haber, posteriormente al libro mayor, va a haber un balance de comprobación. Va a haber un balance de comprobación en el cual ahí sí tiene que cuadrar. ¿Ok? En el libro mayor no tiene que cuadrar. En el libro mayor solamente colocamos lo que hay en el debe, lo que hay en el debe, en el AVER y no tiene que cuadrar. No se asusten, no se asusten. Puedes respirar tranquilo. Muy bien. Este, eso es correspondiente al 101 caja. Al 101 caja. Entonces, vemos aquí en el triangulito arriba del código, después del 101 tenemos una cuenta 104. Entonces, tenemos que buscar todo lo que sea 104 también aquí y tenemos que hacer lo mismo. ¿Ok? Nos vamos a demorar acá hasta la medianoche. No importa. No me entiendo. Si no nos alcanza el tiempo, en la siguiente clase lo terminamos igual. No se preocupe. Pero vamos a avanzar. Entonces, ¿cómo hacemos? Claro que yo les comparto todos los materiales, ¿no? Pero en realidad lo tendrían que tener ustedes. Igual yo lo voy a compartir. No se preocupen, no se asusten. Ya, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Mira, todo este cuadro lo seleccionas, incluido lo que dice arriba 101 caja. Ya, lo seleccionas. Le das Control-C, Control-C, ¿ya? Y debajo, en la celda, ahí donde dice la celda número 20, le das Control-V, pega. ¿Ves? Le das Control-C y le das Control-V, pega. Ya está. Entonces, ahí ya hemos tenido, este... Hemos tenido ahí para que se aperture y le vamos a cambiar donde dice 101, ya no es 101. Ahora es 104, ¿no? ¿Y cuál es el código 104? 104, ¿cuál es? A ver, buscamos, buscamos. ¿Cuál es el nombre de la 104? 104, si me ayudan, ¿dónde está 104, por acá? Acá estás, acá estás. 104 cuentas corrientes en instituciones financieras. Ajá. Entonces, ese monto le tenemos que colocar acá. 104 cuentas corrientes en instituciones financieras. Entonces, todo eso lo pintamos. Ajá. Y eso va a corresponder a la 104 ahora. Muy bien. Ya está. Si lo ven muy apretadito con el de arriba, le insertan una celda nada más. En la parte izquierda, en el número de la celda, de la fila, le das Insertar. De ahí lo va separando un poquito, ¿no? Para que no estén muy juntitos como hermanos, miembros de uniris. Ya está. Ahora, entonces, borramos todo esto que está aquí adentro, porque eso pertenece a la 101. Y vamos a buscar todo lo correspondiente a la 104. A ver. Abrimos nuestro libro diario. Buscamos, buscamos 104. A ver, ¿dónde tenemos 104 por ahí? 104, 104. Acá tengo una 104 en el correlativo número 5, ¿verdad? A ver, todos estamos de acuerdo. En el correlativo número 5 tenemos una 104, 24 de enero. 24 de enero, ajá. 24 de enero del 22, correlativo 05. Esto correspondiente a depósito en cuenta corriente. Depósito en cuenta corriente. Y el monto en D, 17,700 en el D, ¿no? 17,700 en el D. Ya está. Acá lo tomé. 17,700. Muy bien. ¿Dónde más tenemos 104? 104. 4, seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando y me parece que acá está en el 8, ¿no? ¿Verdad? Efectivamente, gracias también en el chat por acordarnos. El día 25 de enero, correlativo 8. Ajá, lo ponemos. 25 de enero. 25 de enero del 2022. Relativo 8. ¿Por qué motivo fue? Bien, eso fue por pago por compra de mercadería. Ajá. Pago por compra de mercadería. ¿Cuánto es eso? Eso es 5,900 en el haber, ¿no? Acá está, 5,900 en el haber. Ahí lo tenemos. 5,900. Ya está. Y ya no tenemos, ya no tenemos más 104. Efectivamente, no tenemos más 104. Entonces, la 104, ahí queda. ¿Ok? Eliminamos la celda que extiende más. Le dejamos una nada más. Una sobrante nada más le dejamos ahí. Listo, ¿no? Entonces, esa es nuestra cuenta 104. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, vamos a buscar. Buscamos en el triangulito. Ya hicimos la 101, ya hicimos la 104. Tenemos que buscar ahora la 121. Vamos a buscar 121 en todo. Pero primero hay que acomodar nuestro cuadro. ¿No? Vamos a utilizar el primero que tiene más, que tiene más, este, celdas. Todo, ¿no? Con los totales. Entonces, copiamos y debajo, acuérdate, ahí le ponemos pega, control, ahí está. Listo. Ahí le agrandamos un poquito en el título para que sepa. Y nos toca la 121, que se llama facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar. Por cobrar. Ya está. Listo, ¿no? Esa es la que nos toca ahora rellenar. Borramos todo lo que tenemos adentro. Y buscamos ahora en la 121. Buscamos al inicio. Nada más tengo una 121. Mira, el 1 de enero, asiento relativo 01. Ah. Entonces, el 1, del 1, del 22. El correlativo 01 del libro diario. Esto es por un asiento de apertura. Acá, en el debe, es 10,600. 10,600. Entonces, lo colocamos. 10,600. Ya está. Seguimos buscando 121. Por ahí, seguimos buscando 121. Acá tengo el correlativo número 3. Ajá. 24 de enero, correlativo número 3. 4, 1, 22. Correlativo 03. Está fácil. Y en realidad, en realidad está fácil, ¿no? Sí. Lo único que tenemos que hacer es pasar lo que ya hemos hecho en libro diario al libro mayor. Y después les voy a enseñar cómo se hace el estado, el balance de comprobación. Donde ahí sí tiene que cuadrar todo, ¿no? Entonces, por el momento, lo que estamos haciendo es pasar todas las cuentas, cuenta por cuenta, al libro mayor. ¿Ya? Entonces, hagamos eso. Está sencillito. Es un poquito tedioso nada más. Pero no es nada del otro mundo, en realidad, como está dando cuenta, ¿no? Así que, este, seguimos. A ver. El 24 de enero, ¿qué cosa era esto de acá? Era por venta de mercadería, ¿no? Vamos a poner acá. Esto fue venta de mercadería. Está. ¿Qué tenemos? Tenemos 121. 17.700 en el dedo. Ajá. Y acá le ponemos 17.700. Ya está. Muy bien. ¿Qué más tenemos de 121? Seguimos buscando. Entonces, 121. Acá tenemos otro en el asiento 4. En el asiento 4. 24 de enero. Vamos a ponerlo acá. El mismo, ¿no? Ahora lo pegamos. Asiento 0.4. ¿Por qué motivo fue esto de aquí? Esto fue cobro por la venta de mercadería. Ajá. El cobro por la venta de mercadería. Cobro por la venta de mercadería. ¿Qué monto es? Este es 17.700 también. Se va en el haber 17.700. Ya está. Seguimos buscando. 121 por ahí. 121, 121, 121. Ya no tenemos 121. Listo. Entonces, esas son todas las 121. A ver si me están siguiendo. Si están conmigo. A ver si corroboran. ¿Tenemos algún otro? O esa. Eso es todo por el momento. Eso es todo por el momento, ¿no? Ajá. Ya. Bien, 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 bien. Por fin, un tema que les gusta. Un tema del cual no sufren. ¿Verdad? Ahora sí. Entonces, eliminamos acá. Le dejamos un mito nomás. Un blanco por si acaso. Ya está, ¿no? Entonces, esas serían. Así tiene que ser todo. Bueno, eso es un respiro, ¿no? Porque acuérdate que la siguiente semana, la siguiente semana viene, este, Excel Contable Intermedio. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Excel Contable Intermedio viene la siguiente semana. Y tienes que tener esta base, ¿no? Tienes que tener esta base obligatoria. Ya está. Seguimos. A ver. Entonces, ya hicimos la 121. ¿Cuál es la que sigue? La 201. Bueno, afortunadamente, de las que vienen, ya no hay mucho, en realidad, de conseguirlo. Serán uno, dos asientos, nada más de cabo. No hay. Pero, bueno, hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo, ¿no? En una empresa, cuando tú estés ahí, de una empresa, ahí es donde tienes que saber, ¿no? Profe, dice, ¿usted es el que va a impartir el siguiente curso? Ajá, buena pregunta. Bueno, todavía estoy en conversaciones. Así que hay un 80% de probabilidad que sí. Hay un 80% de probabilidad. O no quieren que yo continúe. Tanto me preguntan para ver si digo no, entonces sí se matriculan, ¿no? Ah, ya. Así son. Ya se fregaron, ya conmigo. Ya. Bueno, en realidad, como le digo, como le digo, hay un 80, 85% de que yo continúe. Así que es muy probable que nos veamos la siguiente semana con el Excel Intermedio. Así que tranquilidad, tranquilidad. La voz del pueblo me pide, ¿no? Muy bien, muy bien. Me siento halagado, me siento halagado por sus peticiones. Gracias, muchachos. Este, igualito, igualito. Si continuamos, la misma dinámica, la misma metodología. Así que todo va, vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Debe ser un poco más complicado. En realidad, los temas, mira, en realidad, es un poco tedioso en cuanto a cálculos y todo, pero ya tú te has dado cuenta que como yo te enseño, lo aprendes bien, ¿no? Así que no, yo sé que te voy a enseñar igualito. Yo sé que conmigo vas a aprender de una forma directa. Lo que en la universidad e institutos se demoran seis meses o tres meses en enseñarte, en seis, en cinco clases, mira todo lo que has aprendido. No, así que tranquilidad, no más, muchachos. Este, ¿dónde estábamos? Ahí, íbamos a buscar después de la 121, ¿qué seguía? La 201, ¿no? Vamos a buscar 201, pero primero vamos a arreglar acá nuestro cuadrito. 201 no hay mucho, así que podemos utilizar este cuadro nada más que estamos haciendo. ¿Ya? Ya me he matriculado. Muy bien, muy bien. Acá pegamos, ya está, acá lo abrimos un poquito. Y le buscamos el nombre a la 201, ¿no? A ver, ¿cuál era ese nombre de la 201? 201 mercaderías, ¿no? Mercaderías. Bien, muchas gracias, 201 mercaderías. Gracias, borramos todo lo de acá. Y 201, no hay muchos, me parece que había uno o dos asientos nada más. Acá tenemos el primerito, que era el asiento de apertura. Lo colocamos, fecha de operación, 1, el 1 del 22. 01, asiento de apertura. Y el monto era por 14.700. Ahí está. 14.700. Ya, listo. Seguimos buscando otra 201 por ahí, a ver, otra 201. Acá tenemos una 201 el día 25 de enero, correlativo 7. Entonces, acá buscamos, sería 25 del 1, del 22, correlativo 7. ¿Por qué concepto era? Asiento por transferencia. Ajá, acá le ponemos, ¿no? Asiento por transferencia. Y el monto era de, el monto era de 5.000. Ajá. 5.000 en el débil. ¿Viste? 5.000 en el débil. Si no, 5.000 en el débil. Buscamos otra 201 y me parece que ya no hay. Ya no hay más 201. Entonces, aquí eliminamos. Eliminamos. Y nos quedamos con esto. Ya está. Listo. Luego de la 201, ¿qué otra viene? Viene la... 33.6. 33.6, ¿no? 336, que me parece que solamente es 1. No, nada más. Esa está acá arriba. Esa es la única que había, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Copiamos este mismo cuadrito. Acá. Abajo. ¿Cuál era la 33.6? Inmuebles. ¿Cuál era el nombre? A ver, ayúdenme, por favor, busquen. ¿Cuál era el nombre de la 33.6? Ayúdenme con el nombre. Equipos. Muy bien, muchas gracias. Equipos. Y veamos. Ajá. Ya está. Entonces, solamente es la primera, ¿verdad? El correlativo 1 en el asiento de apertura, no más está. De ahí en otro lado no está. Es 35.800. 35.800. 35.800. Dice, ¿no se puede filtrar de alguna forma para no estar buscando cuenta por cuenta? ¿Y se haga más fácil el trabajo? En realidad sí, pero no lo voy a hacer porque se les va a facilitar la vida y yo quiero que se les complique la vida. Ustedes saben cómo soy yo. A mí me gusta hacerlo sufrir demasiado a todos ustedes, ¿ya? Y lo que yo quiero es que buscando de esta manera ustedes pues tengan más información, se empapen más. Entonces, sí hay una manera más, sí hay una manera más práctica, ¿ya? Sí hay una manera más práctica y es la siguiente. Ya mira, para que no sufran, para que no sufran, es la siguiente. ¿Ya? En cada uno, en cada uno de estos cuadros vamos a completar, vamos a completar lo que es el correlativo, la fecha y la glosa para que no quede espacio en blanco. ¿Ok? Lo vas a bajar, así, mira, está bien. Acá, ¿ve? Uno, todo esto es uno. Listo. Todo esto es uno. Luego, toda esta fecha era del día uno también. Ahí está. Listo. Listo. La fecha es que no quede espacio en blanco. Mira, copias. Donde empieza el correlativo, copias. Todo lo que está hacia la derecha. Y donde está el espacio en blanco, peras. ¿Ok? Igualito. En el tres, copiamos. Donde está todo en blanco, peras. En el cuatro, copias. Donde está el espacio en blanco, peras. El cinco, copias. Donde está el espacio en blanco, peras. El seis, copias. Donde está el espacio en blanco, peras. El siete igual, copias, peras. El ocho igual, copias, peras. Está también, copias, peras. En el diez, copias, peras. Y en el once, copias. ¿Ok? Entonces, una vez que ya está todo, una vez que ya está todo, lo que haces es filtrar, ahora sí, cuenta por cuenta. Seleccionas todo para que quede vacío. Y nosotros estamos, por ejemplo, cuando buscaste la 101, le das clic. ¿Ves? Y ahí está la 101 listo para pasar al libro mayor. Ya está listo para pasar al libro mayor. ¿Ves? Este, lo que puedes hacer de repente, lo que puedes hacer de repente, darle el formato, darle el formato del libro mayor, ¿no? Darle el formato del libro mayor. Por ejemplo, mira. Este, el libro mayor solamente tiene fecha, correlativo, la descripción y los monos. Fecha, correlativo, la descripción y los monos. A ver, vamos a hacer con la 101, ¿ya? Vamos a hacer con la 101, que esto debería ser, este, 30,200 y 20,510. ¿Sí? Debería quedar igual. Este, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Allá tiene. Vamos a borrar acá, mira. Vamos a borrar la 101 que hicimos. ¿Y cómo lo harías acá? Fecha de la operación de la 101. Allá, fecha de la operación, tengo todos estos acá. Copio. Pero. Número correlativo del asiento 1. Allá, número correlativo del asiento 1. Copio. Pero. Descripción del asiento 1. Allá. Copio. Pero. Este, el monto contable, el monto contable, es todo esto acá. Copio. Pero. Señoras y señores, se acaba de hacer la 101. Apuro, copiar y pegar. ¿Qué tal? ¿Cómo la vieron? En lugar de estar buscando 1x1, 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 1x1. ¿Qué les pareció? ¿Ah? Rapidito, sencillito, ¿no? Pero no es, no es, no es, no es, no es, no es la vida, no es, la vida no es así. Hay que sufrir, hay que sufrir para aprender. Este. Si yo lo hubiera hecho así, desde un inicio, ya pues, este, a esto lo hubiéramos terminado y ya no tendría mucho chiste, ¿no? Pero bueno, ya que me lo están pidiendo y ustedes son los que mandan, este, esa es una manera de hacer. Entonces, mira, vamos a hacer, la vida es bella, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo que sigue mediante esta metodología, entonces, ¿ok? Ya hicimos las 33, hicimos la 33, vamos a hacer la que sigue, que es la 4011, ¿ok? 4011, vamos a hacer la 4011, ahí está la 4011, y ahí nos tiene mucho por, este, por copiar y pegar. Entonces, vamos a hacer nuestro cuadrito, me parece que es un cuadrito grande, vamos a utilizar el primero de arriba, ¿ya? Copiamos, gracias por su paciencia, no, ¿por qué, por qué? Estoy aquí para todas sus dudas y para enseñarles, ¿no? Entonces, la 4011 se llama, ¿cómo se llama la 4011? Impuesto general a la venta, si no me equivoco, ¿no? A ver, ¿cómo se llama la 4011? Borramos. Y listo. Entonces, vamos a pasar toda la información de la 4011. Fecha de la operación, acá está, fecha de la operación. ¿Qué más tenemos? Número correlativo, acá está. Número correlativo. Descripción. Acá está la descripción. De igual manera, si ustedes tienen alguna forma de hacerlo más rápido, más práctico, pues, bienvenido sea, háganlo a su estilo. Es, este, no sé, ya, ya, si conocen de fórmulas, pueden hacerlo con fórmulas, también es todo ya, un sinfín de, todos los caminos conducen a Roma, dice el refrán, ¿no? Así que, mientras al final te cuadre, todo, todo está ahí. Este, ya, vienen ahora los montos, ¿no? Los montos, ¿qué son estos de? Ya está, copiamos, y acá te da. Listo. Eso es, lo consomente a la 4011. ¿Qué más tenemos ahora? Vamos aquí arriba, en el filtro, le quitamos a la 4011, y viene la 421. La 421 y la 4212, ambos, ambos tienen que ser, me parece, porque, a ver, porque hay dos diferentes. Ya, sí, todo, todo en realidad es 421, ¿no? Todo en realidad es 421, así que, la cual, si encuentran a 4212, le ponen todo con 421, por favor. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, entonces, es un cuadrito grande, vamos a utilizar este de acá arriba. Coteamos, debajo pegamos, ¿ok? 421, no, perdón. 421, fracturas, coletas, y otros comprobantes, por... Por pagar, ahora es este, ¿no? Porque el 12, el 12, el 121 es por cobrar, esta 421 es por pagar. Ya está. Y viene el famoso y rapidísimo copia y pega, ¿no? La fecha, hasta... Veamos. Se nos facilitó la vida. No era la intención, pero bueno. Ustedes mandan. Acá. Porque esto, en realidad, lo que yo estoy haciendo es lo que ustedes tienen que descubrir en el camino, ¿no? Pónganle que su jefe le da una base de datos, así, de millones de datos. ¿Y cómo haces tú? Tienes que encontrar la forma de cómo pasarlo. Obviamente no vas a pasar uno por uno, ¿no? Tú dices, caramba, a ver, mi profesor lo hacía así, pero uno por uno. Pero debe haber otra forma, mucho más práctica de hacerlo, ¿no? Entonces, craneando, buscando tutoriales, busca la manera que tú tienes que encontrar, ¿no? Y de igual manera, este, todos estos cuadros que yo he visto en el trabajo, algunos por ahí, les soy sincero, algunos de esos no los he visto y los he visto recién, este, aquí buscando información. Pero yo decía, debe haber otra forma de cómo enseñar este tema, ¿no? Entonces, yo mismo buscaba, aprendía y es lo que yo les he compartido, ¿no? Así que, este, ustedes tienen que encontrar la forma, ¿no? Yo, como les digo, yo soy el guía, pero no soy su, no soy el patrón a seguir, ¿no? Así es, ustedes mismos tienen que encontrar su camino. Yo les puedo mostrar el camino, pero ustedes son los que en el camino tienen que encontrar la forma de seguir avanzando. Ya, este, o sea que estamos filósofos, ¿no? No hay un curso de coordinador por ahí de filosofía 2023 para también enseñar a los alumnos. Bueno, este, ¿qué más estamos? En la glosa, ¿no? En la glosa. Acá, acá, no, esa no, esta, acá es la glosa. Ahí. Y los montos. Los montos, los montos. Ya está. Ahí tenemos. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos entonces con la siguiente cuenta. Ya tenemos una cuarenta y dos. Ahora viene la cuarenta y cinco uno, que me parece era del asiento de apertura. Ajá, un hito nomás es, mira, es un hito nomás. Ajá, ¿no? Entonces era del uno de enero. Ah, pero tenemos que acomodar acá. ¿Cuál era el nombre esta de la cuarenta y cinco? A ver, por favor, me hacen acordar que no me acuerdo. ¿Cuál era el nombre esta cuarenta y cinco? No me acuerdo, por favor, ayúdenme. Obligaciones financieras, cuarenta y cinco uno. Cuarenta y cinco uno era. Ajá, cuatro, cinco, uno. Esa era, así, ¿no? Sí, 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 está ahí, está ahí, está ahí. Era un préstamo a largo plazo, me parece, que se le hizo, se le hizo del BCP en el momento de la, eh, asiento de apertura, ¿no? En el libro Inventario Balance fue. Bueno, así, fuera de, fuera de bromas, en estas cinco clases hemos aprendido bastante, ¿no? Hemos aprendido desde el libro Inventario Balance, y hemos seguido pauta por pauta cada libro. El siguiente libro, que es nuestra última clase, es un libro de Kardex, de Almacén. Ya, mira, también ese libro es muy bonito, vas a aprender a hacer Kardex, Almacén. Y con eso nos despedimos del Excel Contable Básico, para darle la bienvenida al Excel Contable Intermedio, ¿no? Y si no me ves en clase, este, ya me buscas, ¿no? No, mentira. Como le digo, es muy probable que yo esté ahí con ustedes. Este es el uno, esto era por a cien, todo de apertura, y el monto era de dieciocho mil en el AVE. Ajá, sí, este era un préstamo de largo plazo. Dieciocho mil en el AVE. Listo, ya está. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Ya vamos a terminar, ya este. Viene la cincuenta uno, que también tenía uno, nada más. También tenía uno, ajá, el capital social. ¿El libro diario que se trabajó en clase? Claro, claro que sí. Sí, les voy a dar estos dos, les voy a dar estos dos. El libro diario que ya lo tengo acomodadito, y le voy a dar este que estoy haciendo hasta donde lleguemos, porque ya es un hecho que no lo vamos a acabar, ¿no? Hasta donde lleguemos, y ustedes lo terminan, ¿ya? Porque, mira, ahorita vamos a hacer, ahorita vamos a hacer de las cincuenta, ya, las cincuenta, y, pero todavía hay cincuenta y ocho, hay sesenta y uno, hay sesenta y tres, sesenta, pero de esos son poquitos, de esos son uno, uno cada uno, nada más, me parece. Ya, así que, este, ustedes lo van a terminar. Yo les voy a dar este archivo, que acabo, el libro diario que acabo de acomodar, y les voy a dar este archivo del libro mayor hasta donde lleguemos, y ustedes lo terminan, por favor. Y la siguiente clase, yo voy a ir directo al balance de comprobación, para ver que todo lo que se ha ingresado en el libro diario, en el libro mayor, perdón, esté conforme, y ahí culmina. Y empezamos con la siguiente tema, que es la de Cárdex Almacén, ¿ok? Como les digo, ustedes lo van a terminar de frente, el día sábado de frente, voy a ir al balance de comprobación, y vamos a cuadrar con lo que ustedes han hecho, nada más, ¿ok? No voy a volver a hacer todo, no voy a volver a explicar, así que de frente voy al balance, ustedes tienen que haberlo hecho ya todo conforme, ¿ok? Listo, entonces, este, taca, 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 acá vamos a poner el otro cuadro, así se aprende, así se aprende, yo les he dicho, yo, conmigo, yo les enseño cómo se hace, la guía y todo, y quien tiene que hacer son ustedes, ¿no? Así se aprende. Listo, ¿cómo se llama la cincuenta uno, por favor? La cincuenta uno, ¿cómo se llama? Capital social se llama, ¿no? Capital social. Ajá. Panamérica, no, capital social. Ajá, capital social, ya está. Ajá, el día uno de enero, este es asiento de apertura, y esto fue por cuarenta y un mil cincuenta en el año. Esto fue cuarenta y un mil cincuenta en el año. Ahí está, muy bien. ¿Listo? Ya, hasta las cincuenta nomás lo voy a hacer. Ustedes tienen que continuar haciendo lo mismo que yo estoy haciendo, ¿ya? Falta la cincuenta y ocho, la sesenta, la sesenta y uno, la sesenta y tres, la sesenta, setenta y nueve, la sesenta y nueve, la sesenta y nueve, la sesenta y nueve. O sea, en el peor de los casos, ya treinta minutos. Treinta minutos está demorando. Ya, entonces, este, mira que te estoy regalando formatos casi hechos, ya casi listos, mira, ya más no te puedes quejar, ¿ya? Entonces, te voy a dar mi formato, que ya lo tengo listo, te voy a dar este formato también que está a medio terminar, pero ya está avanzado, y tú lo completas nada más, ¿ya? El día sábado, que es nuestra última clase, como les digo, de frente voy a ir al libro de balanza y comprobación, ¿ya? De frente, les voy a decir cómo se hace y tiene que cuadrar con lo que ustedes han hecho. Este, no, ahorita mismo lo voy a enviar, ahorita mismo se lo voy a pasar al coordinador y ya el coordinador, hoy mismo, por favor, coordinador, envíeselo a todos los alumnos para que lo tengan, ¿ok? Bueno, entonces, este, ha sido una clase relax para ustedes, un gino, ha sido una clase tranquila, relax, ¿no? Así que, queda, por favor, que ustedes lo terminen, ¿ya? Lo terminen. No te vayas mañana viernes de juerga, por favor, porque después del sábado vas a estar con resaca y no vas a poder hacer el trabajo este, ¿ya? Porque es una tarea fácil, dice, copiar y pegar, mira, ¿qué tarea te estoy dejando? No puedo creer, ya. Bueno, ojalá que lo hagas, me va a ganar. La tarea en realidad es copiar y pegar, mira, ya, más no te puedes dejar, ya. Está bien, está bien. Bueno, bueno, muchachos, ya son las nueve, me tengo que despedir, gracias por estar aquí conmigo, nos vemos el día sábado para finalizar ya este Excel Contable, ¿ok? Y no se retiren porque el coordinador tiene alguna información para ustedes, ya, mientras yo le voy pasando la información.